Lastimosamente le cuento que no va a venir, me mandó una nota en donde me informaba que designaba al señor ministro de Gobernación, situación que efectivamente fue confirmada el día de hoy, en donde me indica que va a venir a la reunión del día de mañana. Sin embargo, se recordarán que fue el señor presidente el que primeramente me citó, sin embargo, pues no se pudo dar, dado a que no era la forma adecuada. Luego, pues me invitó, tampoco se pudo dar en virtud de que no era la forma legal correspondiente. Entonces, yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder coordinar e informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante privilegiar el poder servirle al pueblo de Guatemala. Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público para que podamos tratar todos esos temas de interés para nuestro país. Lo espero, presidente, mañana a las 9. Ojalá así sea. Gracias. 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 Gracias.